Bueno, vamos a concluir hablando sobre temas laborales y sindicales, puesto que nuestro invitado es el señor Lucio Castro, que hemos recibido acá en varias oportunidades. Esta vez vamos a hablar por teléfono, sin duda, porque a las 11 comienza un movimiento de protesta. El señor Lucio Castro es el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de Educación en el Perú. Señor Lucio Castro, buenos días. Bienvenido a RPP. Mávila, Fernando, muy buenos días. Bueno. Recordar nuevamente la oportunidad de que el Magisterio tenga una opinión. Sí, muchas gracias. Queremos escucharlo por esa razón, porque usted es un dirigente sindical representativo de los maestros. Desde hace meses hemos hablado sobre este paro general. Sí. Usted dijo que buscarían dialogar con las autoridades del Estado para evitar tener que tomar una medida de fuerza. ¿Qué diálogo se ha producido desde que nos anunció esta voluntad de paro hace ya más de un mes, señor Lucio Castro? El acuerdo nacional, estimado Fernando Mávila, ha sido el de huelga nacional y la reflexión ha interado en el Magisterio. Y de manera preventiva, hoy estamos desarrollando un paro nacional que esperamos genere la reflexión y la decisión al gobierno de atender la justa demanda del Magisterio. Sí. Hoy esperamos de parte del Ministerio un nivel de atención a la plataforma que presentamos. Caso contrario, es el gobierno al que nos está empujando a tomar una decisión más drástica. Estamos hablando de un paro nacional de 24 horas. Ustedes hablan de una serie de demandas, pero como en todo, tiene que haber una negociación. ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales ustedes quisieran insistir de este pliego largo de demandas para levantar o para evitar que los estudiantes en todo el país pierdan clase? Hemos conversado con el ministro y le hemos planteado la necesidad de que, más allá de la teoría y de la manifestación, establezcamos un cronograma de tal manera que el Estado se comprometa a reducir la brecha de infraestructura. Eso es un tema concreto. Segundo, el trabajo y la coordinación intersectorial para enfrentar de manera decidida la malnutrición y la anemia en los hijos del pueblo. Tercero, derechos laborales. 75 mil maestros no han recibido escolaridad y nos han dicho que no hay presupuesto. Y eso es una ilegalidad. Hay maestros que trabajan en zona rural, frontera y brae, para quienes el gobierno se ha comprometido en un convenio colectivo con el SUTED a mejorar sus asignaciones y esto no se ha desarrollado. La remuneración de los trabajadores. Somos los peores pagados de Latinoamérica. La UIT está a 5.150 y hay una política de Estado que dice que en el 2026 los maestros debemos ganar una UIT y definitivamente con el no aumento del año 2024 nos alejamos de esta política de Estado. Los psicólogos, enfermeros y odontólogos en cada institución educativa. No lo dice el SUTED, lo dice la ley y el gobierno que se jacte de cumplir con la Constitución y la ley lo que está demostrando es que no está cumpliendo con la Carta Magna, no está cumpliendo con la ley y eso definitivamente es un mal ejemplo. Al final telecomunicado dicen que las amenazas a los que participen en esta acción de fuerza no van a impedir la acción de lucha del Magisterio. ¿Qué amenazas son esas? Por supuesto, Mávila. En el país se han destacado gestores territoriales que están abordando a los directores de instituciones educativas, directores de UGEL, a efecto de que presionen a los maestros a estar en sus aulas y no expresar su voluntad de reclamo, de rechazo, de esta forma como se está tratando la educación y los derechos laborales. Esta intimidación, este amedrentamiento no ha prosperado. En Piura tenemos casi el 90% del Magisterio paralizado, igual en Lambayeque, igual en Lica, igual en Tumbes y esa es la información que nos está llegando del país. Entendemos que a las 11 tendremos un dato exacto, pero lo cierto es que ese malestar, esa indignación del Magisterio hoy se está expresando en este paro nacional impulsado por el SUTED en defensa de la educación y los derechos laborales. Señor Lucio Castro, entre sus reclamos hay uno que tiene que ver también con la alimentación en las escuelas. Denuncian ustedes el elevado porcentaje de alumnos con malnutrición, lo cual naturalmente dificulta el trabajo de los maestros. ¿Qué es lo que proponen ustedes para resolver este problema en un país que cuenta con un programa social como es Caliwarma? Nosotros hemos dicho, Fernando, que con hambre no se aprende y aquí hemos planteado la coordinación, el trabajo, los convenios intersectoriales que aseguren, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, MIRIS participe, el Ministerio del Interior, etcétera, para asegurar que este apoyo complementario que sea mediante Caliwarma no solo llegue a inicial y primaria, sino también a secundaria. ¿Qué ocurre en el país que hay instituciones de jornada escolar completa que a la hora de almuerzo observas tú a alumnos que están almorzando y otros que miran cómo muerzan los otros? Eso que es insensible no puede continuar y el Estado tiene que asumir de manera decidida su responsabilidad. A propósito de insensibilidad, ¿qué le dice usted a los padres de familia que por mucho que puedan comprender los reclamos que ustedes formulan, se hallan ante una situación difícil porque tienen que salir a buscar trabajo o a hacer su trabajo y no pueden poner a sus hijos en la escuela? ¿Qué medidas usted ofrece para que el paro que ustedes hacen no perjudique a las familias? Nosotros lamentamos que este paro nacional tenga como uno de sus agraviados a nuestros apreciados alumnos. Tú recordarás, Bávila, Fernando, que nosotros el año pasado hemos desarrollado movilizaciones en turnos alternos, justamente en la invocación y exigencia de pedirle al ministerio atención a aquello que había firmado. Entonces, hemos tenido que llegar a esta situación empujado por el gobierno. Igual reflexión tiene que hacer el gobierno e igual responsabilidad tiene que asumir para ver la forma de solucionar esta problemática sensible. Entonces, los padres de familia hoy están expresando su solidaridad con sus maestros. Tú ves por la parte de Comas, la parte de Independencia, están marchando padres de familia y profesores, desplazándose al lugar donde se van a concentrar los maestros. Ellos se solidarizan, ¿por qué? Porque ven que hoy los maestros estamos preocupados por la infraestructura. No estamos solo por temas de la alimentación. Todo eso lo hemos comprendido. El problema es que, en el fondo, lo que están pidiendo ustedes es que 6% del PBI sea destinado, como se ha acordado, a la educación. Y esto es difícil de conseguir en el corto plazo. Claro, para suspender la huelga. ¿Qué cosa, bajo qué condiciones podrían suspender esta huelga? ¿Qué tipo de iniciativa espera que el Estado tome para que nuestro país no se haya perjudicado por una paralización de las escuelas públicas? Nosotros comprendemos la realidad. Nos solidarizamos con las dificultades que los trabajadores y las mayorías enfrentan. Y por eso lo que hemos planteado al gobierno es el gesto político que se acredite que hay preocupación por la educación. Ese 6% lo indica la Constitución, no el SUTEP. Pero lo que sí debe hacer el gobierno es incrementar el presupuesto para el sector. No es posible que, lejos de incrementarse, el presupuesto se reduzca. El año 2023 ha sido casi 4,2. Hoy es menos de 4,1. Entonces, no se está cumpliendo con la Constitución. No se está mirando con prioridad la educación. Y lo que nosotros, repito, decimos, es que el presupuesto para la educación se incremente. Y al incrementarse los grandes problemas de la educación, como son infraestructura, alimentación, calidad, equidad, acceso, capacitaciones y remuneraciones, los trabajadores pueden ser mejores prestados. Muy bien. Una última pregunta, señor secretario general de SUTEP. ¿Garantiza usted que las medidas de fuerza que han adoptado se van a llevar a cabo de manera pacífica? Absolutamente, Fernando Mávila. El magisterio está consciente de que tiene que expresar su malestar, pero también dentro de los cánones que aseguren una movilización pacífica. Y ahí los infiltrados, y ahí quienes quieran perturbar esta movilización del magisterio, que va a ser contundente, multitudinaria y que obliga al gobierno a atender nuestra problemática, va a ser controlada y nos comprometemos a ello. De acuerdo, señor Lucio Castro, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada para explicarnos. Y bueno, como siempre, hacemos la exhortación a que a través del diálogo se pueda llegar a consensos. Lo más importante aquí es preservar el derecho que tienen los estudiantes de poder acceder a la educación, más allá, por supuesto, de una nutrición mínima que garantice ese aprendizaje del que veníamos hablando. Pero bueno, hemos llegado al final de ampliación de noticias. Son las 10 con 2 minutos. Ustedes continúan en la programación de RPP. Buenos días.